Hola, con motivos de la celebración del día del libro Infantil y Juvenil, me gustaría recomendar un libro que a mí me encantó, Las luces de septiembre, de Carlos Ruiz Zafón, mi escritor favorito, que por desgracia falleció el año pasado. Él saltó a la fama por su novela La sombra del viento, pero creo que otros libros como Marina y Las luces de septiembre merecen el mismo reconocimiento. Este libro trata sobre el amor juvenil y se mezcla con el misterio y la incertidumbre. Se sumerge en un mundo de sombras y dulces en el que no va a querer salir. Se le pasa como a mí, una vez que empecé a leérmelo, no pude parar hasta acabármelo. Espero que disfrutéis de su lectura tanto como yo.